¡Listo, listo! Tranquilos, ya está, ya está. Quédese quieto, 11, quédese quieto. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Va hacia atrás! ¡Vuelva, vuelva rojo! ¡Pare, pare, pare! ¡Nueve a uno, nueve a uno! ¡Jugá, jugá! ¡Para ajena! ¡Bien, bien! ¡Sí, sí! ¡Juego azul, por favor, vamos! ¡Juego! ¡No, no, no, no! ¡Juego! ¡Estoy, estoy tata! ¡Abrilo, abrilo! ¡Abrilo, Fran! ¡Abrilo, Fran! ¡Abrilo, Fran! ¡Abrilo, Fran! ¡Arbol! 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 ¡Juego! ¡Arbol! ¡Juego! ¡Es el primer hombre! ¡Tiene ventaja, no usa los brazos! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Abrilo, Fran! ¡Abrilo, Natal! ¡Tiene ventaja, no! ¡Para ajena, no! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Horaf! los brazos al momento del tackle bien 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 Gracias. 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 Juego Ahí no con Bien Tenés opción Azul tenés opción Vamos al line O al no con Bien Es no con Opción de line allá ¿Cuánto va a jugar? ¿Cuánto juega en el medio? Todos ¿En la línea? Sí, vos en la línea Juego Ball Tiene ventaja Offside La pesca es buena Tenemos offside antes Jugador número uno Offside Bien Opción de palos Adentro del 10 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 Adelante Adelante Gracias. 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 Salga, salga a dos brazos. Listo, listo. Nada, más comentarios afuera, nada más. No, 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 usted se va para atrás. Ingrese. Opción. Opción de line. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto ahí. Suelte. UCE. ¡Gente! ¡Gente! ¡Vamos! 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 Muchachos, marca. Pie derecho. A la izquierda, por favor. ¡Uno! Pie de freno, está claro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fácil! ¡Vamos, Fácil! ¡Vamos, Fácil! ¡Vamos! ¿Quieres ver más tu hombro? Perfecto, gracias. Muy buena esa foto. Bien bajito. Ingresa. Flexión. Tomarse. ¡Aire! ¡Ya! ¡Aire! ¡Seguí, seguí! Tiene ventaja. ¡Aire! 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 ¡Sí! ¡Bien duro! ¡Basa! ¡Al lado! ¿Cuánto viene? ¡Cuánto! ¡Vamos! ¡Bien duro! ¿Está bien? Tranquilos, tranquilos muchachos, vamos ahí. Está haciendo contacto el de casco. No, no, no. Atrás, atrás. ¿Tiene ventaja? ¿Usted? Jumping across. Jumping across de tu jugador que cae arriba de la formación. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Coel. 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 Suelte. Uce. Número 2. Sella la foto. Ahora lo hablamos. Ya se lo... Vamos uno, vamos uno. Número 2. Sella la foto. El taqueador queda del otro lado de la pelota para afuera. Bueno, pero no hacen todos los tiros que quedan taqueadores. Bien. Lo que te digo es que en esta situación puntual él no está molestando la caída de la pelota ni tampoco lo es un jugador. No, no, no. La pelota estaba aturándose y fue. Contraraquea bien el equipo. Juego. Juego. ¡Vení! 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 Tranquilos, tranquilos Nunca sabe dónde viene la pelota Tranquilos Solamente no con Marca chicos Vamos, vamos 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 Tiempo Aguas afuera por favor Aguas afuera Gracias Explota tu número 3 Va hacia arriba Cerranuda el tiempo Marca Cerro Uno 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 Fuerte abajo Fuerte abajo Dos Hombros Segundas Flexión Tomarse Ya Quietos Quietos Verón No No Es la Es la T saved Otra Atrás Bien, Pato, bien, la segunda línea, la presión continua, bien, Pato, bien, Lauti. Todo, tu escravo se va para atrás, quedándose totalmente desprendido, ¿sí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más te va a quedar rota, pelota? ¿Lo mandó? Exactamente, no, pero no veo que haya una clara acción de levantarlo, ¿sí? Pero escuchá, lo reviso, ¿sí? Dale. No, 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 no. No, 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 no. Uce. Pato el nueve, Pato el nueve. Coste, coste. No quiero jugar, por favor. Uce. Tranquilo, tranquilo, el número dos. No hay más tiro rápido. No hay más tiro rápido. No hay más tiro rápido. Sí, te entiendo el punto. Te entiendo el punto. Tranquilo, vamos a jugar, dale. Usted acá no puede estar. Gracias. 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 Está bien. Juego, por favor. Jockey. Vamos a jugar, por favor. Tu marca está ahí. ¿Cuántos vienen? Ese viene mal el juego. Ahí viene, mira. Vamos, vamos. Juego. Vá hacia atrás. Vá hacia atrás. No, no, no. Cinco, no. Suelta. Hay formación. Juego. Sigue. Sigue. Atrás. No, no, no. ¡Sigue! ¡Sigue! Gracias. Vamos, vamos, vamos. Juego. Juego. Ahí tenemos. Tranquilo. Juego. 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 ¡Vamos! 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 ¡Usted! Tranquilo, tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡No, no, hay un forward. Muy claro. ¡Gracias que vengan! ¡Aquí tenés caída! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fresión continua y atrás, la segunda! Se va siendo curado, sí. Viene muy bien. Son fotos claras, perfecto. ¡Kaemos todos! ¡Kaemos todos! Flexión, tomarse, ya. Capitán, ¿dónde está el capitán? Capitán, ¿tenés opción? No, no, está cayendo y ahí es el nocón. Fina, ¿eh? No, no, fina, pero quiere agarrarla y hace nocón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Fuego! 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 Tiene ventaja de Nokon. Finalizó la ventaja. ¡Fuego! 50-22. ¡Fuego! ¡Fuego! 50-22. ¡Fuego! 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 ¡Bol! Perfecto, está por el medio. ¡No! ¡No! Mi ventaja porque derrumba. ¡No! ¡No! Ingresas bien, derrumba después. Ingresas bien, después derrumbas. ¡No! ¡No! Sí, sí. Hola, palo, tranquilo, te voy a ir. A 10, por favor. ¡Vamos! ¡No! 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 ese ingreso es lícito el monco es después que lo tira háblalo, háblalo, háblalo no avance vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás obstrucción se separa y vuelve a accionar está desprendido y hay obstrucción dos, dos, dos vamos para atrás solo al piso solo al piso los jugadores de jockey ¿como? marca bien, 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 bien tranquilos, tranquilos, tranquilos tiempo frenado, tiempo frenado, hay un cambio cambio en azul no hace falta, tranquilo fuego ya, jugador número 3 jugador número 3 cruzado cruzado no hay pelota, tranquilos, tranquilo que no hay pelota no hay pelota, tranquilos, tranquilos que no hay pelota quietos, quietos ahí quietos ahí, quietos ahí quietos ahí bien salido ingrese ingrese, usted ingrese ingrese fuego fuego atrás sí, fuego es pelota de jockey con el pase del 9 ingresa 50 ingresa 50 con el pase sí, está muy similar queda un minuto usted ingrese usted a su canal usted está saliendo antes usted, sí se está yendo antes no, no, no tranquilos, tranquilos vamos acá a 10 metros juego no, quedan 10 segundos quedan, quedan vení 10 está cumplido, sí bueno 100 euros completos completos 7 euros 10 euros no, 21 euros ¡K – Hala, ta, 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 ta! ¡K – Hala, ta, ta, ta! – C – Hala, ta, 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 ta ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tacle! ¡No! ¡Seis! ¡Salga seis! ¡Salga seis! ¡Quién es ahí! ¡Arriba! Exactamente. Estás muy extendidoso con la formación. Paciencia conmigo. Paciencia. Bien. Móvelos. Abrilo más, abrilo más. Hagámoslo más claro en el canal, así pueden jugar los dos. No. ¡Muchas gracias! ¡Compo outcome! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Juan Daya, el jugador número 13. No pasa nada, no pasa nada, Messi. Manco, arriba con todo, arriba, muérenlo, falta. Vamos, claro, el canal, así tienen espacio los dos para jugarlo, ¿me parece? No, no, por eso, pero hagámoslo claro desde un principio, así los dos tienen espacio. Venía acá, por favor. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Juego! No, 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 no acciones, no acciones. No, no, suelte, suelte. Hay brazos, hay brazos. Está rolando, mirá. Tres. ¡Juego! 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 Número 15, Zilin. Tranquilos. Número 15, sella la formación. Juego, por favor. Juego, por favor. Quédate ahí, y a partir de vos todos. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Es el mismo, por favor. ¡Juego! Está bien, está bien. Vamos, vamos. ¡Juego, está bien! ¡Juego, está bien, está bien! ¡Juego, está bien! Gracias. Hola. Segunda. Vale, tití. ¡Gol! ¡Explosión coordinada! ¡Flexión! ¡Tomarse! ¡Quietos! ¡Ya! ¡Estable! ¡Sigue! 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 ¡Tiene ventaja! ¡No, no, no! ¡Salga azul! ¡Salga azul! ¡No! ¡No, no! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No, no, no! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No, no! ¡Suelte! Tranquilos, tranquilos. Tenemos touch, mira. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, a 10 metros. Número 7, número 8. A 10 metros. Número 7, número 8. Número 7, número 8. Número 7, número 8. Número 7, número 8. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Danque! ¡Ah, perdón, ¿hay cambios? Ah, perdón, cambio, cambio en azul. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, amigo? Sobreciblera, sobreciblera azul. ¡Adelante, Oso! ¡Adelante! ¡Juego, va para atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Es tu propio jugador! ¡Es tu propio jugador! ¡Feliz mato, Julio! ¡Feliz mato, Julio! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Usted enlentece la salida. No, no. Él llega porque usted enlentece. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 El tema es que está muy comprometido ya en la acción. ¿Me entendés el mundo? Incluso, si va bien. El problema es que... Exactamente. Exactamente. ¿Llegaste vos? Gracias. 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 Opción. Bien. Gracias. 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 Flexión. Tomarse. Tomarse. Quietos ahí. Míralo. 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 Vamos arriba. Vamos arriba. Tranquilos. Necesito mayor estabilidad con los cantos. Van para los seis de adelante. ¿Está claro? Bien. ¿Está en el lugar? ¿Está en el lugar? ¿Está en el lugar? Sí, sí, sí. Sí, sí. Están entrando atrás. ¡Uno! Más paciencia. ¿Está claro? Vamos. Afuera. Segunda. Segunda. Dale Telmo, que es duro, ven. Flexión. Tomarse. Quietos. Quietos. ¡De vuelta! Ya. Quietos. ¡De vuelta! Capitán por favor Capitán por favor Bien Pero no quita Que sea el tercer penal que le cobre en contra a tu equipo Además de la ventaja que prosperó ¿Está claro? Necesito que haya un cambio de conducta Porque si no podría elevar la vara de sanción ¿Fui claro? Bien, gracias Penal número 6 Bien, pará, pará Vamos a 10 metros por favor, a 10 A 10 Como uno, hacia abajo Opción de crown, bien La cabeza es ¿Dónde está tenés que lucrar? ¿Se puede ingresar? Uno Flexión Tomarse quietos ahí Quietos Ya Y se la vende Tiene la ventaja nuevamente Tres Sigue con ventaja, sigue con ventaja. Suelte. Capitán, número 13, por favor. Usted venga. Y Capitán. No, no, no. Bueno, tu Capitán está. Te caes inmediatamente haciendo un ceiling, sellando la formación, en la salida inminente de la pelota. No, no, no. Dame un zoom. Capitán, tenés opción. ¿Vamos a ir? ¿O vamos a ir con el pelado original de Trump? ¿Tenés opción ahí donde están los muchachos tomando agua? Guay. ¿Bien? Está el tiempo frenado, tranquilo, tranquilo. ¿Bien? ¿Bien? Gracias. ¿Ahí? ¿Aca? A 10 metros, por favor. Sí. Sion de palos. Sion de palos. ¿Siguen en palio? ¿Aquí nadie? ¡Bien! 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 Gracias. 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 No, no, suelte, rojo, gracias. Uce. Quietos. Juego. La patea, la patea. Siempre voy a estar. La patea, la patea. Siempre voy a estar. Tu marca. Te quedan 30 segundos. La patea. Bahía de la Cruz. Espanya. 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 afuera aguas por favor son de él Juego Suelte Juego Tranquilos Muchachos Seguimos jugando tal cual y venimos Exactamente, totalmente innecesario, vamos Está completamente comprometido en el tackle Completamente El jugador allá Slime para arriba Y se le echó un legislador Entonces lamentablemente El jugador allá El jugador wydaje A medida que alc nelle sebe Orale Haurf Sonidos ¿Marca? Sí, sí, sí. Fuera. Segunda, segunda. Fuera. Segunda. Ya estamos. Flexión. Tomarse. Quietos, quietos ahí. Ya, quietos. No, 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 tranquilos, tranquilos, que hay mucha gente en el piso. ¿Qué tal, está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, que suben! ¡Bien, que suben! ¡Bien, bien, Martín! Vamos. Explota tu número tres. Palos. Opción de palos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sobre las 22 va bien. Sí. 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 Muchas gracias. 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 Sí. 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 Bien, cambio en rojo. Ahí atrás. Fuego rojo, por favor. ¿Tiene bien plaza de no col? Tranquilos. ¡Vale! 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 Primera. eins. Afuera. Segunda. Fuera. Segunda. Vamos, Tito. Vamos, Ansett. Pide freno por favor Flexión Tomarse, quietos Tranquilos Marca Paciencia con los cantos Flexión Tomarse Miedo al ingreso Juego Salga tecleador No, no, suelte Suelte Bien, bien Seguí, seguí 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 Bien 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 Tenemos formación Y utiliza las manos Toda tu primera línea niega el ingreso Están perdiendo la posición del scrum Necesito que la conserven en todo momento Ok, lo miro Pero necesito que conserven la postura del scrum en todo momento Usted ingresa Juego Aún no, aún no, aún no No, no, no горiré Le выглядит Seguí ¡Vamos! 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 ¡Que hay tiempo! ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿25 o 40? A esta altura tengo que borrar. ¡Bien! ¡Exactamente! Se la caga, esito, capitán. Vamos, necesito que nos apuremos, así jugamos, ¿sí? Juego, rojo, por favor, juego. Más atrás, más atrás. Abrilo, 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 abrilo. Juego. No, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. No, 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 no. Mantiene ventaja. Tiene ventaja, número 8. Juego, no, no, no. Sigue con ventaja. Juego. Vamos ahí. Capitán y número 8, por favor. Mol con clara dominancia. Dejá mal la dejen. Mol con clara dominancia. Es el tercer penalti cobro por el río. Ahí, ¿verdad? Vamos acá. Ingreso lateral y después de rumba. Parabra. A 10 metros, por favor. Atrás. Dos minutos. No, no, no. Tira adelante de que entre. No, caballero, no. Encerrojo, Fran, encerrojo. Ingrese. 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 Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pelota parcial. ¿Tenés opción? Capital, lo escucha usted. Opción de line. Gracias. 19, ábralo, ábralo. Vino adelante, vino adelante. Corcho de la larga. Vino adelante. Salga, 22. Tacle, salga. Tacle, suelte, suelte. Salga, siete, salga. Tacle, suelte, suelte. Tacle, suelte. Suelte, suelte, suelte. Cumplido. Cumplido. Quitos ahí. Cumplido. Cumplido. Pratado. Cumplido. Muy bien. Por favor. reprogramos. Cooperà. latency uncertainty. Presidente, Todo a la reg welt. Recerompe đën. 0,5 Pietro.